Hola amigos de Telecine Films, hoy tenemos una filmación de 1945, un viaje por Viña, Concon y el Sporting Club. Viña del Mar es una ciudad y comuna chilena perteneciente a la provincia y región de Valparaíso, ubicada en el litoral central, sobre las cuencas de los esteros Reñaca y Marga Marga y a orillas de la bahía de Valparaíso. Fue fundada con su actual nombre el 29 de diciembre de 1874 por el político chileno José Francisco Vergara. Viña del Mar es considerada la capital turística de Chile. Es también la ciudad más visitada del litoral central del mar chileno. Año a año atrae a cientos de miles de turistas cada verano, tantos locales como de extranjeros. Viña del Mar cuenta con aproximadamente 15 kilómetros de playas. Las más concurridas son las playas ubicadas en el sector norte y centro de la ciudad. Las playas más concurridas son la playa Acapulco, playa Caleta Barca y las playas de Reñaca y en ellas se ubican hoteles cinco estrellas, variados restaurantes, actividades deportivas y paseos marítimos que recorren todo el borde costero. La Facilera del Mar fleece Playa Cochoa Desde el norte y limitando con la comuna de Concon, la playa de Cochoa es el primer balinario de Viña del Mar. Se ubica frente a la avenida Borgoño y si bien su extensión es moderada, cuenta en sus alrededores una inmejorable oferta con gastronomía del mar, haciéndolo uno de los favoritos para las familias de la zona y visitantes. Concon Es una ciudad costera en el centro de Chile, sus playas incluyen La Boca, un punto de surf, cerca de la desembocadura del río Aconcagua. Cerca hay un puerto de botes, a lo largo de la costa están las aguas más tranquilas de la Playa Amarilla. Playa Amarilla es otro de los balnearios preferidos de la zona, localizada al sur del río Aconcagua. Cuenta con una increíble infraestructura y con aguas de olas suave y la playa negra, conocida por su arena oscura. La roca oceánica es un promontorio rocoso que alberga aves y se encuentra justo en las afueras de la ciudad, junto con las extensas dunas de Punta Concon. El Valparaíso Sporting Club y denominado comúnmente Valparaíso Sporting, es un hipódromo que se ubica en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile. Cuenta con dos pistas, una principal de césped y una de arena. Cada año, en el mes de febrero, alberga la disputa del Derby de Chile. Los orígenes de la hípica de la zona se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se realizaban carreras de caballos en el sector Plasilla, entre los residentes de origen británico. Sin embargo, no fue sino hasta 1869, cuando comenzaron a disputarse de forma regular al alero de Valparaíso Spring Meeting, formado por residentes ingleses. Paralelamente, en 1870, los aficionados británicos a los caballos fundaron el Valparaíso Paper Chase Club, entidad que aún funciona en la ruta. El Valparaíso Sporting Club, y denominado comúnmente Valparaíso Sporting, es un hipódromo que se ubica en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile. Cuenta con dos pistas, una principal de césped y una de arena. Cada año, en el mes de febrero, alberga la disputa del Derby de Chile. En el Valparaíso Sporting, se disputan las competencias casi todos los miércoles, lunes a medio y algunos domingos. Entre las principales carreras que se disputan en el Valparaíso Sporting, destacan las siguientes. El Derby de Chile, Copa Juan Jackson, Clásico Valparaíso Sporting, Clásico Municipal de Viña del Mar, Clásico Alfredo Jackson, Clásico Federico Prane, Clásico Thompson Matthews. Y ese ha sido un recorrido por el litoral central en el año 1945. No olviden suscribirse al canal Telecine Films para más videos. Muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias!